Hola amigos y amigas de la pesca submarina, si estáis ahí sentados viendo pasar el tiempo, no esperéis más. Este es vuestro canal, si os gusta este deporte, podéis suscribiros y recordar darle a la campana, para ver futuras publicaciones. No dejéis pasar una oportunidad como esta, yo no tengo nada que ganar, y vosotros, nada que perder. El tiempo se nos escapa de las manos, así que, hecha esta pequeña introducción, el vídeo va a empezar en, 3, 2, 1, vamos allá. Como siempre digo, la pesca submarina, es la pesca más selectiva que existe. Por otro lado, también es la modalidad de pesca que más restricciones y prohibiciones tiene, siendo así, un colectivo totalmente discriminado. Que no os engañen. Una reserva, donde unos puedan pescar y otros no, no es una reserva. Es un coto privado. Aquí os dejo las imágenes de un dentón de 5 kilos, cogido a la espera, a poca profundidad. El tiro fue un poco bajo, así que opté por rematarlo con otro fusil, para asegurar su captura. Es curioso, pero cada vez que consigo una captura de tales dimensiones, me parece escuchar una multitud aplaudiendo en el interior de mi cabeza, es un pequeño trofeo, con el cual puedo disfrutar de comer con toda la familia. Bueno. ¿Vale? ¿Vale? Ya está bien. Llegado este punto solo me queda esperar vuestros comentarios, y ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, eeeh, pulgar arriba, si por el contrario no os gusta, pues bueno, no se puede complacer a todos, un saludo y hasta la próxima.